¿Con qué empezar? Es una consulta que me hacen mucho. ¿Qué alimentos se pueden? ¿Cuáles no? Porque además también hay un tema y es que, sobre todo lo que tiene que ver con la medicina, es muy cambiante. Entonces tal vez que recomendaciones que se hacían hace 6 años atrás, o ni siquiera, tal vez que 3 años atrás, a veces con el tiempo uno va viendo los estudios y se ven cosas como, por ejemplo, habían un montón de recomendaciones de evitar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver alimentos con gluten, o frutas como frutilla o kiwi que podían ser, o naranjas posibles, alergenos, por decirlo de alguna manera, y no, y se vio que en realidad, tratando de evitarlos, se vio que cada vez más personas estaban teniendo problemas de alergia. ¿Por qué? Porque sobre todo los que tienen y mantienen la lactancia materna, la leche materna justamente es protectora. Entonces incorporar alimentos nuevos, mientras que se da la lactancia materna, es lo ideal para evitar posibles reacciones alérgicas. Entonces, en realidad la lista que se daba antes de cómo incorporar los alimentos que tenían que ser al principio tal y tal, y a los 7 meses tal, y a los 8 meses tal, ahora en realidad es mucho más simple. La lista, claro, es como diría, más que la lista de lo que se puede, yo digo la lista de lo que se debe evitar, que es mucho más corta. Y ahí sí entra en juego. Entonces tenés un panorama mucho más amplio de alimentos, por eso tanto lo que son los colores, en cuanto a lo que son frutas, verduras, cuanto más color, más variedad, más nutrientes. Lo mismo con los cereales. Tenés un abanico de cereales, si se pueden, integrales, como siempre decimos, y recomendamos mucho mejor. Y en eso se especialista en lo que es incorporación de cereales integrales, quinoa. Frutos secos, la forma de incorporarlos. Sí, exacto. La forma de incorporarlos, obviamente, no es fruto seco, porque las piezas pequeñas, para menores de 3 años, no. Exacto, redonda. Pero se pueden hacer pastas, mantequillas, leches, se puede hacer de todo. Yo haría la primer gran división, Lu, que seguro vos estás de acuerdo, en alimentos reales y alimentos que no son reales. O sea, cuando uno se va a plantear ¿qué le voy a dar de comer a mi bebé? Más allá de si tiene 6 meses, 9, 12, 18. ¿Este alimento es real o este alimento es un ultraprocesado? Distinguiendo lo que es procesado y ultraprocesado, ¿no? Procesado es un alimento que tiene un proceso. O sea, por así decirlo, una panela, un azúcar, más cabo, tiene un proceso. Porque tuvo un proceso hasta llegar a tu mesa. Un postrecito comercial es un ultraprocesado. ¿Sabes? Es un alimento industrializado completamente creado para un fin que es el de comer algo dulce que no sé qué otra puede tener. Es el de vender, básicamente es el fin de ellos. Entonces, sobre todo, porque hay muchos médicos que todavía de vieja escuela siguen recomendando esas cajas de productos de polvo que se mezclan para papilla. Y eso es un ultraprocesado ya de movida, ya es un ultraprocesado, un producto de góndola que dura uno o dos años en una góndola, eso ya es un ultraprocesado. Entonces, saber distinguir entre que es un alimento real y no, ya es un montón. Y que es un alimento real, y es muy simple, verduras, frutas, legumbres, cereales, carnes, huevos, pescados, o sea, no hay mucha ciencia como ahí, ¿no? Y ahí Cecilia, la cocina moderna versus, digo, un médico decía es más fácil pelar un caramelo que una manzana. Entonces, en ese pensamiento moderno en donde todo es ya y rápido, a mí lo que me gustó de tus recetas es la variedad y las posibilidades que nos das y nos mostrás un escenario que no es tan grave ponerse a hacer una recomendación natural. Contanos eso un poco vos, Ceci. Es que yo sabés que creo, Gra, que es como un poco un mito esto de que cocinar, yo creo que nos fueron como taladrando ahí, metiendo la cabeza, para sacarnos de la cocina y realmente invitarnos a invertir fortuna, invertir, no, gastar, tirar, malgastar, fortuna de dinero en alimentos que no necesitamos, nadie necesita, a nadie le hacen bien, incluso después terminamos pagando más caro porque son alimentos que producen un montón de enfermedades de las que Lu puede hablar, desde caries, que es lo mínimo, hasta obesidad infantil, diabetes, y un montón de enfermedades que vienen también aparejadas con el consumo de azúcar excesivo en los primeros años de vida. Así que la verdad es que yo creo que también es como un poco que se hizo como un mito ahí de marketing de que cocinarte lleva mucho tiempo, que es tedioso, que es aburrido y que es difícil. La verdad es que si uno quiere realmente llevar y conectar con el alimento desde un lugar más genuino y más saludable, no hay nada como probar, ¿no? Como decir, bueno, hoy voy a probar, y no probar recetas. A mí yo paso recetas, pero siempre me gusta decir, esto a ojo, esto vayan fijándose, ¿no? Como un poco hacer el camino de la cocina intuitiva, de que si yo cada día de mi vida, si yo no sé cocinar, y cada día de mi vida tengo que seguir una receta para cocinar, seguramente que en una semana me voy a cansar y voy a abandonar. Pero si yo tengo dos o tres conceptos básicos de cómo organizarme para hacer una hamburguesa de legumbre, cómo para hacer un pastel de vegetales, y cómo para hacer, no sé, una fritata, seguramente voy a tener muchas más chances de después yo mismo ir intercambiando diferentes alimentos para llegar a otras preparaciones. Por eso es que me gusta también brindar estas recetas que son muy simples y que siempre se puede cambiar de productos, que no son recetas ya elaboradas y cerradas que no tienen manera, ¿no? Sino que es un acercamiento a la alimentación, más que nada, a la alimentación real. Ayer, no, perdón, perdón, ayer Ceci justo te escuchaba a ti decir que a veces tenemos la tendencia de ver una receta y después ir a buscar los ingredientes, y en realidad lo ideal es hacerlo al revés, porque justamente la idea es si yo voy a comprar en el caso por ejemplo de frutas y verduras que lo ideal es comprar de estación, que son las más económicas, que son las que están en el punto justo de maduración, en el punto justo de nutrición, o sea que nos aportan los nutrientes esenciales para esa época del año en la que estamos, entonces adaptar las recetas a eso, a lo que tenemos a mano, y obviamente tener una alacena saludable, porque yo cocino con lo que tengo, en general es al revés, en vez de buscar una receta de bueno, ¿qué tengo? y en base a eso, pero es importante entonces tener a mano, ¿no? Porque tener en la alacena, como decías tú, leguminosa, distintos tipos de harina, cereales integrales, o sea, tener distintos tipos de ingredientes que me ayuden a la hora de cocinar, y después por supuesto tratar de comprar todo de estación, perdón, era una aclaración que me parecía importante que te escuché hacer. Buenísima, Lu, porque sí, es lo que decimos siempre, que para comer saludable también es importante el orden y la organización, si no nos agarra como ahí de último momento, y pasa muchas veces en los desayunos y demás, en el año, cuando en época escolar obviamente y demás, cuando me escriben me consultan y me dicen, no, porque en la mañana salimos corriendo, no tenemos nada para desayunar, termina dándoles unas galletitas, y la verdad es que la preparación con tiempo y organización, pero te ahorrás mucho más tiempo del que te podés imaginar, y también como de abrir la mente, ¿no? de que el desayuno, ya salir de este concepto de que el desayuno tiene que ser tostadas y café con leche, o que tiene que ser salir de ese concepto, el desayuno puede ser palta, puede ser un revuelto, puede ser un panqueque salado, puede ser lo que sea que en ese momento tengas ganas de comer y tu cuerpo te pida, ¿no? no necesariamente tiene que ser algo que viene instalado ya de años. Sí, sí, totalmente. Por eso digo que yo cuando te veía, las veía, sentía que había algo del orden de la diversión, ¿no? como decís, que es como un juego, pero al mismo tiempo siento que es un acto muy amoroso hacia el cuerpo nuestro y hacia el cuerpo del otro, ¿no? Porque es al cuerpo nuestro y al otro. Y ese acto me parece que tiene un momento para bajar un cambio y decir, bueno, estoy acá, como se dice ahora, ¿no? Estoy aquí ahora comiendo, ni más ni menos. Gracias.